Hola amigos, como saben que la temporada de huracanes comienza en mayo de 2024. ¿Están preparados para esto? Por favor, dale me gusta y suscríbete a mi canal para recibir todas las actualizaciones de la temporada de huracanes en México. Muchas gracias. Para hoy el martes 30 de abril de 2024, la línea seca continuará sobre el norte de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán rachas fuertes de viento en el noroeste, norte y noreste del país, con posible formación de torbellinos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste del territorio nacional. Por otra parte, un canal de baja presión se mantendrá en el oriente y sureste de la República Mexicana, en asociación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. Originarán lluvias y chubascos vespertinos acompañados de descargas eléctricas en dichas regiones, incluyendo la península de Yucatán, pronosticándose lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas. Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte del país, con temperaturas superiores a 45 grados centígrados en zonas de Tabasco, Campeche y Yucatán. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Chiapas. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Coahuila y Oaxaca. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala y Quintana Roo. Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, así como generar encharcamientos, inundaciones y deslaves. Las rachas de viento fuertes a muy fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, así como generar tolvaneras. Pronóstico del tiempo para Valle de México. Por la mañana, se pronostica ambiente fresco atemplado y cielo parcialmente nublado en la región. Hacia la tarde, ambiente cálido a caluroso, bruma, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 50 kilómetros por hora en el Valle de México. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 14 a 16 grados Celsius y la máxima de 29 a 31 grados Celsius. Para Toluca, Estados de México, la temperatura mínima será de 6 a 8 grados C y la máxima de 25 a 27 grados Celsius. Pronóstico del tiempo para Península de Baja California. Por la mañana, ambiente fresco y frío en sierras de Baja California, además de bancos de niebla en la costa occidental de la península. Por la tarde, ambiente caluroso en Baja California y Baja California Sur, además de cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la península de Baja California. Pronóstico del tiempo para Pacífico Norte. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Ambiente fresco atemplado durante la mañana y frío en zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente caluroso en la región. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en Sinaloa y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Sonora. Pronóstico del tiempo para Pacífico Centro. Durante la mañana, ambiente fresco atemplado y frío en sierras de Jalisco. Por la tarde, ambiente caluroso en Nayarit, Jalisco y Colima y muy caluroso en Michoacán. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Viento del oeste y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Jalisco. Pronóstico del tiempo para Pacífico Sur. Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y lluvias puntuales fuertes en Oaxaca. Mismas que se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo y que podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Guerrero. Por la mañana, ambiente fresco atemplado con probabilidad de bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente muy caluroso en la región. Viento de componente sur de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la región, con posibles tolvaneras en Guerrero. Pronóstico del tiempo para Golfo de México. Por la mañana, ambiente templado en la región y fresco con bancos de niebla en zonas altas de Veracruz y Tamaulipas. Por la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso. Cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posibles caída de granizo en la región. Viento de componente este de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en Veracruz, rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Tabasco, y con posible formación de torbellinos en Tamaulipas. Pronóstico del tiempo para Península de Yucatán. Cielo medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Campeche y Yucatán y lluvias aisladas en Quintana Roo. Ambiente templado durante la mañana y muy caluroso a extremadamente caluroso por la tarde en Campeche y Yucatán. Viento de componente este de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la región. Pronóstico del tiempo para Mesa del Norte. Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Coahuila, mismas que podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves. Además de intervalos de chubascos en Nuevo León, todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de lluvias aisladas en San Luis Potosí. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente fresco por la mañana y muy frío con heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Durango y Zacatecas, con posible formación de torbellinos en Chihuahua y Coahuila, rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en San Luis Potosí y Aguascalientes y con posible formación de torbellinos en Nuevo León. Pronóstico del tiempo para Mesa Central. Por la mañana, ambiente fresco atemplado y probabilidad de bancos de niebla en zonas de Hidalgo, Querétaro y Puebla, Norte. Por la tarde, ambiente caluroso en la región y muy caluroso en Morelos. Cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en Hidalgo y Puebla, además de lluvias aisladas en Querétaro y Tlaxcala. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.